Wow, realmente no pensé que el primer video tendría tanto apoyo, y en serio, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a continuar algo que me gusta, algo que realmente quiero continuar y que pues, no sé, me llama mucho la atención. En serio, estoy muy agradecido con todos, tanto las personas que se han suscrito, como las personas que también han comentado, y muchas gracias, en serio. Como dije en algunos comentarios del video anterior, voy a estar dándoles saludos, pero los saludos estarán al final del video. ¿Por qué hago esto? No porque se queden al final del video, porque bueno, eso también es una motivación, pero también porque mucha gente está llegando nueva cada hora, cada hora, y se me va a ser muy difícil grabar y grabar el intro. Así que, sus saludos van a estar al final del video. Espero les guste este nuevo video. Dentro de la próxima semana, o dentro de esta semana, voy a estar leyendo alguna historia de terror, como bien me pedían algunos. Si es que llego a demorarme, por favor, esperen, que de todas maneras lo voy a subir. Sin nada más, quiero darle de todas maneras gracias a mi amigo Christopher, que fue la persona que me ha ayudado tanto con el video anterior como con este video. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Tengo que aclarar un par de cosas antes de comenzar en este video. La explicación de qué es un Void y de cómo se hacen o cuál es su propósito está en el video anterior. Si no deseas perdértelo, el enlace lo tienes en la descripción. También tengo que decir que todo lo que está aquí no es necesariamente verdadero. Puede llegar a ser ficción como que puede ser realidad. Cada uno puede juzgar lo que es verdad o lo que no. Claro, bajo de tu punto de vista, es diferente el mío. Ahora sí, comencemos. Ya eres alguien mayor. Viviste una buena vida. Ya formaste una familia. Vamos a recordar esos viejos momentos con gran melancolía. Tal vez te saques unas buenas sonrisas. Pero, ¿notas que algo no va bien en ti? Mis grandes amigos. Fueron grandes tiempos. Pero, ¿dónde fue esto? Amigos míos. No recuerdo haber hecho eso. ¿Por qué no puedo recordar ese momento? ¿Por qué no puedo recordar ese momento? Ok. Esto hace referencia a la tasagorafobia. Un tipo de miedo extremo relacionado con los recuerdos. La tasagorafobia es el miedo excesivo al olvido. Lo que incluye, tanto el miedo a olvidar, como el miedo a ser olvidado. O reemplazado. A pesar de que se trata de una sensación común. La tasagorafobia ha sido un poco investigada en el lenguaje científico. Ya que ocurre a cierta edad. Vamos, cuando ya eres mayor. Pero siempre va a estar presente en ti. Eres una niña de 11 años. Eres talentosa, con grandes sueños. Saliendo de tus clases. Pero un hombre en una bicicleta te choca sin querer. Te ofrece llevarte a tu casa para reparar el accidente. Después de tiempo, encuentran tu cuerpo en un descampado. Hustia abusada, ahorcada y calcinada. No debiste confiar en ese hombre. Primero de febrero del 2018. El monstruo de la bicicleta. El asesinato de María Jimena. También conocido como el asesinato del monstruo de la bicicleta. Es el nombre que recibe el feminicidio que tuvo lugar el primero de febrero del 2008. En contra de la menor, María Jimena, de 11 años. La cual fue previamente abusada sexualmente. Posteriormente estrangulada con una soguilla. Y por último, su cuerpo calcinado fue dejado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Esto literalmente es lo más asqueroso que le puede pasar a una niña de 11 años. Vamos a entender lo asquerosa que está nuestra sociedad para que le puedan hacer esto a una pequeña. Te conviertas en periodista. Empiezas a investigar un caso de corrupción de un político. Empiezas a escuchar ruidos en tu casa por la noche. Decides ver y encuentras a unos encapuchados queriendo entrar a tu habitación. Esto hace referencia al poder de silenciar de los políticos o gente influyente. Los periodistas y canales de información en su gran planería son controlados por el gobierno. En el Perú, uno de los ejemplos claros serían ATV, América y Latina. Es por esto que muchas noticias de políticas son censuradas en su totalidad. Además, que hay un fuerte rumor. En el cual se dice que los periodistas son amenazados de muerte. Sea verdad o no, saquen ustedes sus propias conclusiones. Vives en Choco. Eres pobre, pero estás feliz con tu familia. Llega el ejército de tu propio país y lo secuestran. Les dan armas falsas y ropa para que parezcan de la guerrilla. Los fusilan y los hacen pasar por guerrilleros. Falsos positivos es el nombre con el que la prensa colombiana denominó el involucramiento de miembros del ejército en el asesinato de civiles. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones terroristas con el fin de retribuciones, de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos. Estos datan desde 1988, aunque el auge del fenómeno se dio entre el 2006 y 2009, de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del ejército que demostraran resultados contra la subversión. A su vez, coincidió con prensiones altas y constantes sobre las unidades del ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Otro caso más, en el cual la gente se aprovecha de otros para ganar ellos. Realmente muy triste. Te enamoras de tu hija de apenas 11 años. La insinúas y abusas sexualmente. Tu hija te amenaza y decide irse de la casa. Pero la sorprendes con un trapo de clorofuermo. La secuestras en tu propio sótano y comes su panecillo, vamos. El hijo que tuviste con tu hija está enfermo y lo llevas a urgencias. Tu hija aprovecha la situación y decide estar enferma. Nada puede maluir sal. Eres condenado a caerdena perpetua. ¿Cómo es posible que durante 24 años nadie se percatase de lo que ocurría bajo los cimientos de la casa de Josef Rolstein? La pequeña localidad austríaca de Amstead, ni su propia mujer, Rosa Marie, llegó a sospechar jamás que su encantador marido guardaba un gran secreto. Este había secuestrado a su propia hija, de la cual abusaba sexualmente, con la cual había tenido 7 hijos. El destino quiso que una de las hijas, en realidad nieta de este pedrasta, Christine, de 19 años, tuviese que acudir al hospital aquejada de una rara enfermedad. Durante el reconocimiento médico, los especialistas encontraron en uno de sus bolsillos una nota, en la que contaba su historia y pedía ayuda. Los doctores extrañados pidieron hablar con su madre, Elizabeth. Fue entonces donde explotó la mentira y la verdad salió en la luz. Uno de los vecinos era un monstruo, era un pedrastro en potencia. Eres un sujeto que es aficionado a la astrofísica, y vamos, todo lo que tenga que ver con esta. En tu exploración, con tu telescopio, observaste una nebulosa con una figura muy particular. Decides verla más de cerca, y notas una figura de un ojo intereselar. Este te está observando. Pero tienes una duda. ¿Por qué tiene forma de un ojo? ¿Acaso el universo nos está observando? ¿Hay algo más grande que nosotros? Has sido bueno toda tu vida. Mueres y por fin llegas al cielo. Pero notas algo raro. ¿Ves que los ángeles no son como los pintan, y ninguno tiene voluntad propia? ¿Entiendes que solo llegaste al cielo para servir a Dios y ser su esclavo? Esto podría ser una continuación a los voids del video pasado, en los cuales hablamos sobre el que los ángeles y nosotros, seremos esclavizados, y nuestro único propósito, sería servir a Dios. En este caso, este void reafirma la teoría antes ya dicha, y nos deja aún muchas cosas las que pensar. ¿Realmente hay un dios y un más allá justo, algo correcto, o estaremos siempre en un infinito lugar donde serviremos a Dios? Ok, si bien no hemos visto mucho terror psicológico en el día de hoy, hemos visto terror, pero a nivel social. Nos estamos dando cuenta que vivimos en una sociedad en la cual estamos totalmente degenerados y jodidos en su gran mayoría. Y la verdad es que muchas de las personas nunca van a cambiar, o no tienen esperanza de cambiar. Pero bueno, sin nada más que añadir, estoy muy alegre realmente por todo el apoyo que ha tenido esta serie de videos. Realmente espero que este video tenga incluso más apoyo del que tuvo el video pasado. Y realmente les agradezco mucho, en serio, por haber hecho este sueño en realidad. Quiero agradecer y dar unos saludos especiales a... Y por último, pero no menos importante, quiero darle las gracias a mi amigo Christopher. Quien me ayudó a hacer la banda sonora de este video, y que me ayudó en el video pasado a recopilar los memes, voy. Ahora sí, sin nada más que decir, muchas gracias y espero que la pasen de maravilla. Yo he sido Luis T. Gamerlol, y nos vemos hasta la próxima. Chao chao, y bye bye. Si es que ustedes desean, pueden dejármelo aquí en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima. Chao chao, y bye bye.